Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza, en la nueva... Viernes después de ceniza Del Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo del 14 al 15 En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos si ayunamos? Jesús le respondió ¿Cómo puede llevar luto a los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que se les quitará el esposo y entonces si ayunarán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A través de esta consulta particular sobre el ayuno se entreve el simbolismo del Mesías esposo Los discípulos de Juan el Bautista continúan todavía aferrados a la vieja mentalidad Centrados en la penitencia y en una visión pesimista de la vida No han descubierto que la fiesta del reinado de Dios ya ha comenzado Juan no es esposo ni Mesías Jesús procura suavemente con imágenes abrir los ojos de los discípulos de Juan el Bautista a la nueva realidad Al mismo tiempo deja entrever el desenlace trágico Les quitará al esposo Como arrebatan al siervo Los amigos del novio deben sacudirse de la tristeza heredada Con su buena nueva para los pobres Jesús les abría a todos los oprimidos y marginados Por la oficialidad religiosa la puerta de la alegría Y lo hacían sin permiso de la ley ni de la oficialidad del templo Y para justificar la alegría que debía acompañar a sus seguidores Jesús daba esta razón precisamente por ser pobres y oprimidos Eran los amigos del novio Jesús alude a los textos del Antiguo Testamento Que habían expresado la promesa de Dios de desforzarse con su pueblo Este desposorio él lo estaba realizando Especialmente con su opción por los pobres y marginados Y esta era la alegría que nadie podía arrebatarle al pobre La de sentirse en Jesús amado del Padre Y era este Dios su esposo quien lo liberaba del poder de la ley Que se había adueñado hasta de su alegría Tampoco nosotros tenemos que conformarnos con un ayuno O con unas prácticas cuaresmales meramente externas Sería muy superficial que quedáramos satisfechos Por haber cumplido todo lo que estaba mandado en la cuaresma Colores de los vestidos, litúrgicos, cantos, supresión de la aleluya Las pequeñas privaciones del alimento Y no profundizáramos en lo más importante El ayuno debería conducir al poder dar a los más pobres Si la falta de calidad continúa Si la injusticia está presente en nuestro modo de actuar con los demás Poco puede agradar a Dios nuestro ayuno y nuestra cuaresma Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaikor Campuzano El cuaresma no es un signo de tristeza Tenemos al novio entre nosotros, el Señor Resucitado En quien creemos, a quien seguimos, a quien recibimos en cada Eucaristía A quien festejamos gozosamente en cada Pascua Nuestra vida cristiana debe estar claramente teñida de alegría, de visión positiva y pascual De los acontecimientos y de las personas Porque estamos con Jesús el novio Aunque está presente, solo lo experimentamos sacramentalmente Y la presencia del Resucitado tiene también sus exigencias Las muchachas que esperaban al novio tenían la obligación de mantener sus lámparas previstas de aceite Y los invitados al banquete de bodas deben ir vestidos como requería la ocasión Por eso tiene sentido el ayuno Un ayuno que significa relativizar muchas cosas secundarias Nos viene bien a todos ayunar Privanos voluntariamente de algo lícito pero no necesario Ayunar es ejercitar el autocontrol Relativizar nuestras apetencias Para dar mayor cabida en nuestra existencia a Dios y al prójimo Repartir nuestros bienes con los necesitados Imitando así la generosidad de Dios Los cristianos somos invitados como signo de nuestra conversión pascual A ejercitar algunas clases de ayuno en esta cuaresma Para aligerar nuestro espíritu y también nuestro cuerpo Para no quedar embotados con tantas cosas Para sintonizar mejor con Cristo Que camina hacia la cruz Y con las personas que no tienen lo suficiente para vivir dignamente El ayuno nos hace más libres Nos ofrece la ocasión de poder decir no a la sociedad de consumo En que estamos sumergidos Y que continuamente nos invita a más y más gastos Para satisfacer necesidades que nos creamos nosotros mismos Debe ser un ayuno significativo Saber negar algo a sí mismo En el terreno de la comida y en otras cosas parecidas Como signo de que queremos ayunar Sobre todo de egoísmo De sensualidad, de apetencias, de poder y orgullo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones